Ha sido duro, no ha sido fácil, creer en Dios, tomar con mi vida esto, tomar con mi vida el otro, tengo que concentrarme. Es la primera vez que la campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo se refiere a la situación que vive su equipo de trabajo. Hace un mes, uno de los pilares más importantes de la carrera de Yocasta Valle, Marco Delgado, fue detenido en un operativo del Organismo de Investigación Judicial, tras una investigación que está relacionada con supuestos señalamientos por delitos sexuales. Esta situación hace que la nacional tenga que doblegar esfuerzos al entrenar sola. Difícil escuchar, no escucharlo, los gritos, pero créanme que en mi mente los escucho, Los escucho y él no va a querer que yo baje la guardia, más bien él quiere más motivada, me lo imagino a la par siempre gritándome y dándome aliento para darlo todo en cada entrenamiento. Así como es de fuerte en el ring, Valle se ha mantenido firme en su preparación de cara al próximo objetivo, una pelea en Estados Unidos ante la gran figura del momento, Cenecia Estrada, que está cerca de confirmarse. Siempre lo tengo en mente, en cada segundo que entreno, me concentro, lo que él quisiera, que obviamente que lo dé de todo. Yo quiero pelear con las mejores, mi sueño, nuestro sueño es unificar títulos mundiales, queremos el que tiene Cines Estrada, hemos dicho a las demás, pero es la que ahorita está más cerca. En los próximos días se dará a conocer el nombre del nuevo entrenador que se hará cargo de Yocasta Valle momentáneamente. Un venezolano y un nicaragüense son las opciones más fuertes. La campeona cerró esta nota para Deporte Refretelco, un mensaje para su entrenador. Bueno, que es el mejor entrenador del mundo, yo sé que se va a hacer justicia, y cuando él salga, Dios primero, vamos a seguir haciendo historia. Y como él me dice a mí, Yocasta, te voy a hacer más grande de lo que tú. Yocasta, te voy a hacer más grande de lo que tú.